Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Arte y Pintura. Mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre para mí, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes, amigas. Vamos a comenzar a hacer nuestro mandala en un CD. Ya sabemos, ya en otros videos anteriores hemos hecho el diseño y hemos pintado nuestros discos en color negro con pintura igual y pintura acrílica de la misma que estamos usando para hacer nuestros diseñitos. Y vamos a comenzar, no sin antes decirles, amigas, suscríbanse a este su canal y juntas vamos a hacer muchas, muchas cosas. Amigas, yo les recomiendo que antes de empezar a trabajar con nuestros discos, pues yo tengo por aquí una hojita, esta hojita de, de este, ¿cómo les diré? De plástico, que es la que usan para las, las pastas de las hojas de los libros o los engargolados. Bueno, yo uso así esta hojita y aquí practico mis puntas, ¿ok? Perdón, aquí practico mis puntitas y aquí veo si es la medida que quiero usar, ¿ok? Entonces ya una vez que lo vi, empiezo a trabajar en mi disco. Ahí voy a volver a hacerlas para que me queden todas del mismo tamaño. Y ya hice mis primeras cuatro, ahora voy a continuar haciéndolas aquí, una, lo voy a poner de ladito, y dos. Aquí en cada lado, uno, y dos. Vamos a continuar con nuestra, nuestro siguiente tamaño y vamos a hacer lo mismo. Del tamaño que queramos hacer los puntos que siguen, vamos a medir que este, que punta tengo para hacer más o menos el tamaño que quiero. Voy a medir, voy a medir, voy a medir, voy a medir si me queda perfecto y lo voy a hacer, ¿ok? Y luego ya mojo mi, y hago mi punta aquí. Pues sí, sí me gusta. Bueno, entonces voy a seguir así. Voy a hacer uno. Dos. Así me voy a ir haciendo todos mis puntos siguientes. Aquí vamos haciendo y listo. Ok. Eso voy a hacer en color blanco. Voy a continuar con mi siguiente color. Sí. Voy a dejar mi color blanco y voy a tomar mi color rosa. No tiene una ley que diga se tiene que hacer así. Yo digo, ¿eh? A mí me relaja nada más estar haciéndolo. La verdad, sí me relaja. Hacer mi puntillismo. Me encanta. Me relaja. Bueno, ¿qué les voy a decir? Que yo toda la vida he sido muy relajada porque como me he dedicado a las manualidades, yo creo que eso tiene mucho que ver. Y como me gusta mucho la pintura, yo soy muy relajada, Nada me estresa. Me río por todo, soy muy alegre, pero creo que por eso, porque me he dedicado mucho a la pintura toda mi vida. Toda mi vida, desde que era muy chica que iba a la escuela, a la primaria. Déjenme decirles que yo ya entré grande a la primaria. Entonces, ya ven que antes pues no todos entrábamos de exactamente a los seis años. Bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a trabajar. Vamos a poner nuestros siguientes puntos y voy a comenzar aquí. Aquí pongo uno. Aquí voy a poner otro. Aquí. El siguiente. Bien, continuamos. Voy a usar mi puntilla rosa, ¿sí? Que es una de las más, la que sigue de la blanca y la azul. En este orden vamos a trabajarlas. Sí. Voy a trabajar con la azul de esta forma. Voy a agarrar mi y voy a hacer uno, dos, y tres en el mismo punto. Aquí hago uno, dos, y luego aquí uno, dos, tres, y cuatro. Así de fácil. Aquí. Uno, y dos. Y luego aquí. Uno, dos, tres, y cuatro. Así. De esta forma vamos a trabajar los cuatro rosas. un poco. Dos, dos. Uno, dos. Dos, Uno, dos, tres, ¡Volverde, dos, Y ya está. 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 Pues bien, amigas, de una manera fácil y rápida, así nos quedó, con poquitos colores, podemos hacer muchísimas cosas y nos puede quedar mucho más bonito. Vamos a continuar practicando nuestros mandalas, espero me sigan, nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima, amigas, bye.